Un nuevo caso de violencia entre menores de edad se conoció en las últimas horas en Bogotá, pero este hecho podría tener consecuencias lamentables. Un menor de siete años de edad que cursa grado segundo de primaria en el colegio Alfredo Iriarte, ubicado en el sur de la ciudad, al parecer fue agredido por un compañero suyo con una jeringa contaminada. Mi hijo estaba terminando descanso, durante el descanso mi hijo escuchó que el niño agresor estaba jugando fútbol y estaba tapando y estaba en una situación de querer agredir a alguien con la jeringa porque desde que iniciaron el juego, les dijo que el que hiciera un gol, él los iba a chustar. Inmediatamente timbraron para regresar a clases, mi hijo ya estaba a punto de entrar al salón cuando fue agredido por este niño. El pequeño fue trasladado por sus padres al Hospital de la Misericordia debido a que presentaba un cuadro agudo de fiebre. El gran riesgo y temor para sus padres es que su hijo haya contraído algún virus letal como el VIH-Sida. La situación que me comentaron fue que otro alumno se encontró la jeringa y el niño agresor fue el que se la quitó y chuzó a mi hijo en el brazo izquierdo. En los estudios dice que la jeringa está contaminada, no sabe qué tipo de bacteria pueda tener, no se sabe de dónde la sacaron. En este momento nos vemos perjudicados nosotros porque el niño le mandaron un tratamiento por si hay o no VIH, Dios quiera que no, pero es durante un mes, entonces me toca estarlo despertando cada hora para darle los medicamentos. Doña Paola y su esposo afirman que se sienten abandonados por la justicia, ya que según las autoridades, por tratarse supuestamente de un acto de juego entre ambos niños, no podrían demandar ni a los padres del pequeño agresor ni a la institución educativa. Sin embargo, su hijo tiene que tomar rigurosamente gran cantidad de medicamentos que también podrían afectar su salud. Sí, aparentemente él está bien, pero yo lo conozco y sé que no. El día que llegamos allá, él estaba con fiebre y la tensión alta me dijeron que era debido a, de pronto, al susto. Exámenes y más exámenes médicos le han practicado al niño agredido con la jeringa, de la que aún no se sabe de qué podría estar contaminada. Presuntamente un mal procedimiento por parte del colegio, ya que después de la agresión, se les dio aviso a los padres una hora más tarde de lo ocurrido. Además, nunca hubo acompañamiento por parte del Bienestar Familiar o Comisaría de Familia y nunca reportaron el caso con la Policía de Infancia y Adolescencia. ¡Gracias!